El mismo que al otro día de haber firmado el acuerdo, sacó un decreto. Con el gobierno la negociación no se debe hacer con ministros y tampoco se debe hacer con delegados. Esa negociación debe ser con el propio presidente sentado en la mesa. Debe ser con el propio senado que hacen las leyes sentado en la mesa. Esa sí sería una negociación, porque la experiencia de los camioneros es que he hecho el acuerdo al otro día estaba siendo violado. Porque la experiencia es que firmamos el acuerdo con los estudiantes al otro día.